Tú, tú eres el dulce y yo soy el pan Tengo un antojo, voy al mando un plan Solo con pensarlo se me cae la panza Oye, ya, yo ya tengo hambre más de lo normal Toda mi loja va pidiendo más Eso hay que comerlo sin ningún apuro Disborito, no quiero respirar comiendo este borito Deja que te pongas eso a tomatillo Para cuando muerdo ya me siento vivo Disborito, quiero disfrutarte bien despacito Comiendo como puerco yo soy cochino Cuando termino ya me dejas lleno Quiero carne asada, papas, crema que son mi borito Está bollando mi boca Son mis cosas favoritas Dame salsa que pica esta tan picosa Hasta provocar el chorro Yo amo este borito Wow, you're a good dancer Yes, I know Do you maybe want to go out sometime? No, I can't My wife, she get mad at me Every time Hey, uh, you, you want a burrito? Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas